Deja que me vaya a mí muy fuerte, en el monte está la luz. Así me voy silbando solito, sandita del angostro, así me voy silbando solito, sandita del angostro, lejos me llamando yo. A Zulenco de Bejú, cuando el verano calienta Torito, se desboca en el río. Cuando el verano calienta Torito, se desboca en el río. Yo canto en la caldera, y canto aleja, donde canta el chachorro y sus coplas, hasta las piedras florentas. Donde canta el chachorro y sus coplas, hasta las piedras florentas. Me voy para un lugarito, por mi caballo estrella. Madurada semilla al aire, mi voz vuelve al silencio. Madurada semilla al aire, mi voz vuelve al silencio. En la noche soy un grito, perdido de guaycu en guaycu. Donde canta el chachorro y sus coplas, hasta las piedras florentas. Donde canta el chachorro y sus coplas, hasta las piedras florentas.